Con un presupuesto de 310 millones de pesos, comenzó la tercera etapa de entrega de contenedores que se enmarca en el programa Emaipú, Mi Barrio Brilla, Use el Contenedor. La entrega que tiene un financiamiento 100% municipal, contará con más de 11.000 basureros, los que beneficiarán a nueve barrios de Emaipú, alcanzando un total de 38.000 vecinos. Los vecinos esperan con ansia la llegada de los contenedores y esto tiene varios motivos. El tema es un poco ordenar a la comunidad, entregar buenas costumbres y lo otro es que eliminamos focos de infección. Así que el municipio les ha entregado un gran beneficio, el alcalde está súper comprometido con ello, así que esta es una muy bonita noticia para ellos. Los contenedores, impecable, porque el sector mío es grande, mi junta y el vecino son seis villas, y son de adultos y adultos mayores. Hay poca gente joven, son villas antiguas que tienen ya 30 años, y el contenedor es un gran alivio para los adultos, sobre todo para los adultos mayores, que tienen ruedecitas, entonces no van a tener, es un alivio para ellos. El objeto de esta entrega es evitar la propagación de malos olores emanados de la basura y controlar la proliferación de vectores, como también mejorar el entorno y la limpieza de la comuna.